Corazón, un brazo de mí, San José, San José, San José, Señor. 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 San José, San José, Señor. San José, San José, San José, Señor. 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 Gracias. 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 Bendito sea San José, su pastísimo esfuerzo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Amén. 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 Amén.